Shalom Esta semana vamos a estudiar Parashat Kiteche Una introducción primero Dicen que una vez había un profesor en una academia militar Estaba dando su clase a los alumnos Hizo una pregunta, la pregunta era ¿Qué diferencia hay entre un compromiso y una batalla? Nadie podía contestar Estaba un poco frustrado el profesor Y dijo, nadie sabe la respuesta No leyeron el material que les di Un joven levantó su mano y dijo Yo sé la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Dice, el compromiso es lo que viene antes del matrimonio Y la batalla es lo que sigue después Eso es una... Como si fuera un chiste, ¿no? Es algo gracioso Pero la verdad, hay verdad en eso Porque en la mente de este alumno militar Él sabe que no es una cosa fácil el matrimonio Matrimonio es una... Es como si fuera una batalla Es algo que difícil que uno tiene que conquistar Porque del momento que Dios presentó a Adán Con la mujer que la había formado de sus costillas Se lo presentó y le dijo Ese es a Esder Que esto va a ser la ayuda en su contra Y son dos palabras que están contradistas Quiere decir que una quiere decir ayuda Y la otra es en contra Quiere decir que tiene que uno tener Jehut mérito para poder Para poder conquistar Y poder tener un matrimonio que sea armonio Y... Entonces nuestra Parashah También piensa de esa manera Empieza... Cuando tú vayas a ir a la guerra Dios va a dar a tu enemigo Te lo va a entregar a ti Y tú vas a ser victorioso Y cuando tú ganas la victoria En ese momento Tú vas a tener... Vas a conseguir cautivos Y en esos cautivos Va a ser el... 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 El botín de guerra El botín de guerra Que va a ser... Una mujer muy bella Vas a encontrar allí Y en tu mente Se lo va a conseguir Vas... Te va a parecer Como... Si... Es un... Un amor... Inmediato Si... Una... De primera vista Eso es... Lo que vas a ver La Torah dice Que tiene que... Que tiene que controlarte Y no puedes Ahora mismo Hacer todo lo que quiera con ella Tiene que esperarte Y tiene que casarte con ella Y... Toda esta para allá Nuestro Rabino nos dice De que... No te creas De que... Aquí cuando ganaste la guerra Si... Es el... Es el... Es el... Es el... El trofeo... De... De... De ganar tu guerra Es esta mujer tan bella Si no al contrario Esto es... El principio de la batalla No es el final de la batalla Porque la Torah está hablando aquí Acerca de nuestro instinto El instinto Que uno cuando va a la guerra Y que es el instinto Que nosotros todos Estamos... Estamos... Eh... Luchando con eso Que es el instinto Ese malo que tenemos Que... Tenemos que controlar Y esta es la... Esto es lo que la... La Torah está hablando Para nosotros De que tiene uno que controlarse En el momento de... Aún que sea en el momento de... De guerra Y dice de que... Aquí... Esta batalla No es una batalla por algo físico Es la batalla espiritual De nuestro espíritu Y de... Y... Y de nuestra alma Que nosotros tenemos que conquistar Esta... Para allá... Es la más grande Que contienen las mitzvot Los mandamientos Y la... La... Los mandamientos... Más... Eh... Numerosos que hay En cualquier parasha De la Torah ¿Por qué? Porque esta Torah Está hablando aquí Acerca de las consecuencias De nuestras acciones Que importante Porque después Inmediatamente Después de esta parasha Hay otra que te dice De que... Si es que uno tiene Una mujer Que ama Y a otra que odia Si esa mujer que odia Tiene su hijo primero Que es el primogénito Entonces... Tiene que ser El... El primogénito Aunque sea el hijo De la que odia Es el que lo va A heredar Y no el otro Esa es consecuencia También nuestro rabino Dice que esa es La mujer esa Que había conseguido En... En la batalla Esa en la guerra Porque no era un amor De verdad Sino simplemente Ha sido el instinto Que... El instinto Ese malo Que quiere Ver una mujer Cuando en guerra Porque... En los... En los momentos de guerra Nosotros sabemos Como la gente Hacen con su enemigo Cuando lo conquistan Y por lo tanto Nosotros tenemos Que ser moral Y ético Y después de eso La Torah nos dice Que si es que hay Que tiene un hijo Y ese hijo Es un hijo Rebelde Y... Últimamente Él va A terminar En la cárcel Y... Etcétera, etcétera Como se dice ahí La Parasá Dice eso también Es consecuencia De este momento Cuando él vio A esta mujer En... En la batalla Y por lo tanto Eh... Tenemos que considerar Las... Nuestras acciones Hasta nuestro pensamiento Hasta nuestras palabras Para que nosotros Creamos consecuencias Que nos sirvan A todos nosotros Eh... Este... Este Shabbat Esperemos que Con favor de Dios Dios Nos des A través de nuestras Buenas acciones Muy buenas consecuencias Que tengamos Con favor de Dios Shabbat Shalom Shabbat Shalom